Hola, hola. Muy buenas tardes. Todo lo que se toca es un grano de pus enorme. ¿Cómo es? Y bueno, son... Han hecho de este país un antro de corrupción. Sí, sí. Se ha transformado lamentablemente el Estado en particular, pero también fuera del Estado, en la esfera privada también, en un país de kioscos, ¿no? Cada uno trata de alambrarse y armar ahí su kiosquito. Me salgo. Claro, claro. Sí, en el Estado particularmente, ahí se da mucho para la corrupción, no solo para el kiosco, sino un kiosco corrupto porque ahí la plata es de terceros. Vos manejás como político, manejás plata de terceros. Entonces se da para más descontrol. Entonces ya el kiosco es corrupto, además. Pero Argentina es un país de kioscos. En el sector privado también lo es, ¿eh? No vayas a creer que el sector privado argentino no está enfermo de la enfermedad kiosquera corrupta que tiene el Estado. Este es un país de kioscos en general como concepto y en particular al kiosco llamado Estado hay que dinamitarlo porque ahí vos tenés inocentes y pobres pagando impuestos pero en conjunto de vivos se hagan la América, ¿no? Esto es absolutamente inaceptable. El gobierno de mi ley, no tengo la menor duda, que lo va a combatir a full y los que estamos juntos con él también, por supuesto. Me gustaría una opinión suya y su visión sobre lo que está ocurriendo en el enfrentamiento entre Nacho Torres, el gobernador de Chubut, y el presidente, y el presidente contra todos los gobernadores porque todos los gobernadores apoyan a Nacho Torres, incluido Kicillof y Quintela, ¿no? Sí, a ver, si me das un minutito me gustaría ir de lo muy general a lo particular para que se entienda... Para que la gente entienda de qué estamos hablando. Exacto, para que se entienda el bosque, espero poder ser claro. A ver, los países prosperan comerciando con el mundo, vendiéndole cosas al mundo, no hay prosperidad sin comercio. Ahora, comerciar con el mundo requiere de estar abierto al mundo, de no tener barreras para exportar, de no tener barreras para importar. Entonces, la única manera de enriquecernos es vincularnos al mundo con el comercio. Ahora, para que vincularnos al mundo con el comercio no signifique industricidios, uno adentro del país tiene que tener dos cosas centrales. Una legislación laboral muy flexible, porque a Argentina le guste o no le guste a alguno, a mí me encanta, pero a muchos no le gusta, vende commodities. Por lo tanto, si vos vendés commodities no fijás ni el precio ni la cantidad que puede vender. Por lo tanto, adentro, dado que no manejés nada de lo que vendés, ni la cantidad ni el precio, tenés que tener todo muy flexible y muy bajo costo fijo, que es un Estado pequeñísimo. Y eso nos lleva a la discusión esta. Pero en el fondo, 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 no nos olvidemos, hay que comerciar con el mundo y para no morir en el intento uno tiene que tener una legislación laboral muy flexible y un Estado pequeñísimo. Porque los impuestos no se exportan, sino que va contra la rentabilidad de nuestro comerciante, industrial y productor. El Estado tiene que ser chiquito. Defíname Estado chiquito. O pequeñísimo. O pequeñísimo. A ver, el Estado hoy tiene un tamaño de, empecemos por el tamaño, tiene un tamaño de 36 puntos el producto, este Estado tiene que tener por lo menos 10 puntos menos el gasto público. Para que sea pagable para una sociedad que produce commodities que no fijamos ni el precio ni la cantidad. O sea, 10 puntos menos. O sea, que la batalla de Milley es achicar el gasto hoy. Ustedes vieron que Milley, ¿qué dijo cuando asume? Tenemos 5 puntos de déficit fiscal, el 40% lo vamos a hacer bajando el gasto, que pague la casta. O sea, 40 puntos de 5 puntos, está dando 2 puntos. O sea, de 10 que hay que bajar, Milley está empezando con 2. Esto digo para que tengamos en cuenta la tarea ciclópica que hay por delante. Hay que agregarle 8 puntos más a los que quiere bajar Milley de gasto. Hay que cambiar todas las leyes laborales y hay que abrirnos al mundo para salir de la miseria. Pero estamos con el tema ahora del arbolito llamado gasto público. En el tema de gasto público, acá hay una historia macabra. Las provincias han vivido fumándose en pipa a la Nación. Y eso es algo que ocurre naturalmente. ¿Por qué? Porque las provincias tienen quien los represente. Tienen un gobernador, tienen senadores y diputados que se comportan como senadores, no como defensores de los ciudadanos. Entonces, la Nación, como es un conjunto medio innominado, que nadie entiende bien qué es, a la Nación se le viene fumando en pipa. No hay consenso fiscal, no hay acuerdo en Naciones y Provincias donde a la Nación no se la pongan. Entonces, esto hay que tenerlo claro porque esto está también en el contorno, la discusión, Milley Chubut o Milley Torres. Acá hay gobernadores que con cara de santulones se la vuelven a querer fumar en pipa a la Nación. Y la Nación, en este caso, lo único que ha hecho es cumplir con un contrato. Entonces, que Chubut no se haga la sonza, acá hay un contrato de deuda que cumplir. Eso es todo lo que hay de realidad. Todo el resto es política berreta. Hasta donde sé, el gobernador Torres dice, yo sé que está el contrato, porque además no lo firmó él, lo firmó Massa con Arcioni. Y creo que Massa le dio, para patearlo, 12 cuotas. 12 cuotas son 100.000 millones de pesos, 110.000. Yo lo que quería era que me den mejores opciones de pago. Y me dijeron que no. No, no es así políticamente hablando. Acá no hubo ninguna decisión política, porque acá se trata de tirar mierdas sobre el gobierno de Milley, que acá hubo una decisión política de mandarlo al tacho a Torres. No es así. Torres lo que pidió, y lo pidió tarde además, porque acá hay otra cosa. Torres ganó la gobernación el 20 de octubre del año pasado. Ya sabía lo que había firmado Arcioni. Lo de Arcioni no ocurrió después del 20 de octubre. No, claro. Sin embargo, los pedidos del gobierno de Chubut para no pagar la deuda como tiene que pagar el segundo contrato ocurrieron ahora. Digámoslo todo. Si bien esto se conoce hace 5 meses, recién ahora presentaron la propuesta. Y la propuesta del gobierno de Chubut fue cancelar esa deuda con el fondo fiduciario con la emisión de otra deuda garantizada por regalías hidrocarburíferas. Ahora, ¿a quién colocaba esa deuda el gobierno de Chubut? ¿O a quién se la quería colocar? A los bancos. Los bancos argentinos, como están regulados por el Banco Central, se dieron vuelta y le dijeron, ¿puedo Banco Central, dada la situación financiera de Chubut, usar depósitos de la gente para comprarle esta deuda a Chubut? El Banco Central le dijo, los ratios no dan. Y eso fue todo. Tampoco hubo una decisión política del Banco Central. El Banco Central tiene una regla para todos igual. Porque el Banco Central le autorizó o no a los bancos a si los bancos van a usar dinero de los depósitos a la gente para prestarle a un gobierno de una provincia que está con problemas financieros serios. Y la provincia debe 100 millones de dólares. No, 100 mil millones de pesos. Es bueno. Sí, casi 100 millones de dólares. Son 100 millones de dólares. 100 millones de dólares. Al fondo fiduciario. Para pagar el total de la deuda. Sí, al fondo fiduciario. Después si tiene otra deuda, no lo sé. Pero al fondo fiduciario de desarrollo provincial le debe esa plata. Fondo fiduciario que ni debería existir porque forma parte de este tipo de problema. ¿Por qué cuernos, si la provincia de Chubut tiene un problema fiscal, se endeuda con un fondo fiduciario? ¿Qué es eso? Un fondo fiduciario además que nació hace 30 años para facilitar la privatización de bancos provinciales. ¿Vos sabías eso que este fondo que le prestó plata a la provincia de Chubut nació hace 30 años para privatizar bancos? Vos decís, ¿qué tiene que ver un problema fiscal de Chubut hoy con la privatización de bancos hace 30 años? Por eso el gobierno de Milley va a ir por casi todos los fondos fiduciarios. Porque no pueden existir esas cajas negras. Pero el problema es este. Es un gobierno que heredó un problemón del anterior, no hizo campaña diciendo, tenemos una provincia al borde del incendio, como sí hizo Milley con la campaña presidencial, advirtiendo del incendio, eso no se hizo en Chubut, y se acordaron tarde de refinanciar la deuda. Y además el Banco Central dijo, muchachos, acá hay una regla a cumplir, usted no le dan los números, punto. ¿Qué se espera del discurso del presidente Milley el próximo viernes? Porque la lupa va a estar puesta ahí, ¿no? Ahí en el Parlamento. Sí, ojalá que sea un discurso fuerte como tiene que ser, porque acá no hay ninguna duda que detrás de todo esto está la clase política, la casta, la corpo, que no quiere ajustarse. Porque acá el tema de fondo es ese. Vos fijate, Eduardo, que no es en vano que la ley base se haya caído cuando se fue a tocar el tema fondos fiduciarios, y ahora este gran problema político entre la Nación y Chubut ocurre por una deuda tomada con un fondo fiduciario. Y los fondos fiduciarios son cajas, son kioscos. Entonces, yo no tengo la menor duda que el discurso del presidente va a ir sobre esto, la negativa de la clase política, porque esto está en el fondo, a ajustarse. Y esto no puede ser, porque detrás del no ajuste de la clase política está el hambre del pueblo argentino, y eso este gobierno no lo va a permitir. Y acá es importante tener claro, esto que hay que pasar, este mal trago, es para que haya una luz al final del túnel que no sea un tren. Para que veamos la luz, este ajuste hay que hacerlo, hay que decirle a la gente, estamos rodeando la hiperinflación. ¿Cómo la política no se va a ajustar? Si la gente no llega a fin de mes. Yo no sé cómo a los gobernadores no les da vergüenza no ajustarse, no echar más gente la que echaron si echaron, no ajustar más su viaje, no ajustar más los presupuestos, no ajustar más la tarifa, cuando acá la gente no está llegando a fin de mes. A ver, recordemos esto, acá para que el tamaño del Estado sea pagable, hay que bajar 10 puntos del producto del gasto público. Y Mele está proponiendo 2 nada más por ahora, faltan 8 todavía. Y por 2 está ocurriendo esto, bueno muchachos, entonces... Bueno, ya lo quieren voltear al presidente, ya algunos están haciendo números, a ver si los números le dan para el juicio político, están haciendo números para ver si en el Senado de la Nación está el número para voltear al DNU. Bueno, esto me parece una cosa tremenda, horrible, desde mi punto de vista espantosa y desde ya que cuente el presidente con todo el apoyo de los liberales, en serio, para que esto no ocurra de ninguna manera. Este presidente tiene que ser apoyado por la gente de bien, por los políticos de bien, porque está haciendo un trabajo que si no se lo hace vamos a terminar en una hiperinflación... Ahora, se está peleando con medio mundo y con todos a la vez. Bueno, yo lo que digo es... ¿Dónde va a conseguir el sustento político? En la sociedad seguro, hoy la sociedad... No, la sociedad la tiene. La tiene, entonces yo creo que está ahí, está ahí, está ahí. Pero ese número también se degrada de a poco, porque le pasa todo lo que tiene. Pero hay que seguir exponiendo, hay que seguir exponiendo la política. Cada vez como vos recién empezaste, tocás algo, hay pus. Y ni hablar cuando nos metamos con el capítulo laboral. En el capítulo laboral tenés 300 horas sociales en Argentina, las cuales funcionan 30, 270 son un pasamano, un sello de goma, donde se quedan con guita de laburante, al cual no le rinden cuenta porque no le prestan nada de servicio, esas horas sociales. Vayamos al tema del comercio con el mundo. ¿Por qué tenemos que pagar una bombacha, un corpiño, el precio de un BMW? Digámoslo también a eso, ¿por qué? ¿Por qué tiene que haber un tierra al fuego? Triplemente protegida, porque no se pagan impuestos, porque no se puede importar nada, y porque además si querés armar cosas, los aranceles para importar insumo es cero. ¿Qué es eso de que tenemos que pagar los televisores, las heladeras, los celulares, 10 veces más caros que afuera? ¿Entendés acá? Hay un grupete de empresarios que se fuman al consumidor, un grupete de políticos que se fuman al contribuyente, y un grupete de sindicalistas que se fuman al trabajador. Y acá el gobierno de Milley de a poco va a ir contra estas tres corporaciones o tres castas. Yo a veces me gusta decirle corporación porque vive mutando permanentemente para generar kiosco. ¿Me entendés? O sea, acá hay una crisis y seguro que se viene un consenso fiscal entre nación y provincia de la cual la nación, como nadie la defiende, se la ponen. ¿Qué le pareció el discurso hoy de Kicillof? A ver, Kicillof es un gran caradura. Dice que el gobierno de Milley le está robando dinero a los bonaerenses. A ver, yo diría, por lo pronto, si acá hubiera juicio por mala praxis en materia económica, Kicillof de ninguna manera sería gobernado de la provincia porque estaría impedido por incumplimiento de los deberes de funcionario público para ocupar un cargo público. Porque ya, endeudó al país en 16.000 millones de dólares, que es el juicio que perdimos por la mala estatalización que hizo el YPF. Al Club de París le regalamos 6.000 millones de dólares cuando no correspondía hacerlo. Estuvimos afuera del mercado de capitales 10 años por su decisión de no acatar el fallo del juez Griesa, motivo por el cual nos comimos todas las reservas durante el segundo mandato de Cristina y Macri cuando asumió tuvo que nega de evaluar. Así que Kicillof es un inimputable en materia de administración pública. Así que todo lo que venga de Kicillof no sirve. ¿Vio la imagen? ¿De quiénes lo rodeaban? Sí. Impresentable. Estos son los aplaudidores. Impresentable. Impresentable. Vara de él. Estaba también... Volnovich. La del PAN. Volnovich. El intendente Espinosa. Impresentable. Eso es la señal... Pérsico. Esa es la señal de la pobreza y la miseria argentina. Hay que tener claro que el kirchnerismo... ¿Por qué hay que decir kirchnerismo nunca más? Mire quién está. Kicillof. Perdón, Kicillof. Máximo Kirchner. Guado de Pedro. El Cuervo de la Roque. Sí, yo diría... ¿Es el tren fantasma eso? Claro, es... A ver, lo que están ahí es el símbolo de la miseria, de la pobreza, de la decadencia argentina. Por eso yo digo maldito kirchnerismo. El kirchnerismo es una maldición para los argentinos. Por eso yo digo kirchnerismo nunca más. Por eso no hay duda que hay que apoyar al presidente. Ojo que ya se dijo nunca más y volvieron. Pero hay que insistir en hacer las cosas para que no vuelvan nunca más. Esta vez, a diferencia de antes cuando se dijo esa frase, esta vez se están haciendo las cosas para que algún día no vuelvan más. Ahora, hay que apoyar lo que está haciendo el presidente Millet porque, repito, de todas las cosas que hay que hacer, arrancó con dos puntos de 10 que hay que bajar el gasto público. Después viene el capítulo laboral y después viene la lucha y la pelea contra los empresarios prevendarios. O sea, falta una gran parte de la primera batalla, que es la batalla contra los kioscos de gasto público. Después falta toda la batalla laboral y toda la batalla contra el capitalismo prevendario. Así que no hay duda que hay que apoyar esta epopeya que está encarando el presidente Millet. Le agradezco mucho haber venido. Un placer. Muchísimas gracias. Florencia.